buenos días bienvenidos a mi canal hoy os presento otro material que creo que era bastante importante ya que nuestro canal hace todo tipo de deportes o presento una chaqueta de la marca dina fit está en la radical down hood porque tiene también su capucha para que está destinada este tipo de chaqueta bueno para incursiones en montaña con invierno alpinismo esquí trekking bueno nos puede valer para muchísimas cosas entonces primero que entraríamos es el peso de esta chaqueta es que es una chaqueta deportiva ligera para ir rápido pero con seguridad y calentitos a la montaña lo primero que miramos es el peso esta chaqueta aquí donde la veis son 400 gramos así que es una chaqueta bastante ligera para ser de plumas ojo estamos hablando de 800 queen que no es poco finales es también una chaqueta como podéis bueno como se puede tactar de plumón el plumón impermeable de oca luego lo que tiene como digo su capucha ojo mirar esto es un detalle muy importante porque cuando nos pega el viento si llevamos una visera la máscara miramos hacia el suelo y no nos entra el viento como veis va muy muy bien bueno detalles bolsillos laterales ya sabes para guardar las gafas móvil cosas bolsillo interior que es este siempre es un bolsillo más calentito este bolsillo no va muy bien ojo también por dentro detalles muy bonitos que tenemos y por ejemplo la marca así se ve bien en la cámara la marca pone aquí lo que sería las señales de emergencia alpinas que pone todos los números de teléfono por ejemplo de emergencia en europa es 112 italia 118 nos pone por ejemplo que chile 131 japón nepal 102 y luego nos pone aquí no sé si se aprecia bien en la cámara veis cómo hay que hacer las de emergencia no necesito ayuda si necesito ayuda o sea tiene detalles muy bonitos esta chaqueta como podéis ver internamente la chaqueta muy ligera con reflectantes que ya digo es algo muy importante por al final es importante que nos vean ya sea muy pronto por la mañana o por el atardecer así que es importante tener reflectante y tenemos varios tenemos aquí capucha tenemos aquí el logo con la cremallera tenemos varios detalles precio aquí es donde un poco duele pero al final si queréis un producto de calidad y que sea ligero y que te caliente y sea impermeable pues al final tiene que tener un precio elevado es normal este está entre como la máxima oferta en contra yo son 150 euros hasta 250 euros de la marca entonces cosas buenas que tiene la marca nos dice que repele ventiscas entonces es un material se llama down tech que es un material que nos sirve para repeler lo que sería el agua y la nieve que nos entra de golpe entonces algo va muy bien otra cosa mangas muy elásticas algo muy importante por si llevamos guantes o queremos poner cualquier cosa o muchas cosas debajo luego la composición es 90% poliamida 10% spandex como digo plumor impermeable de oca con su capucha 800 queen y lo bonito de las señales alpinísticas qué cosa más bonita tiene esta chaqueta chaqueta yo le veo es una chaqueta que transpira muy bien lo que te pasa en las chaquetas no es que ando tales que subiendo te mueres de calor y luego bajando te mueres de frío pues esta chaqueta mantiene bastante esa transpiración para que no tengas que abrirte demasiado o quitarte lo que simplemente abriéndola así ya transpira lo suficiente no porque muchas de lo que nos pasa es que la espalda se nos queda mojada y eso es un problema porque si nos mojamos ya la hemos liado si es una chaqueta que a mí me ha gustado muchísimo personalmente como os digo chaqueta va muy guay como podéis ver esta es muy chula y que va muy bien marca dinafit si tenéis preguntas me la podéis hacer sin ningún problema ya sabéis que yo con vosotros comparto todo así que yo todo el material que voy probando y voy teniendo lo yo o lo voy compartiendo así que con esto chicos un abrazo y seguimos a tope venga hasta luego